¡Hola chicos! Aquí estamos un día más. Otra noticia de la señora X-Bones, X-Bos. Bueno, del X-Bos One, ¿vale? Bueno, y hoy vamos a hablar de una noticia de los headsets o micrófonos o lo que queráis. Bueno, como veis yo tengo este, el X-Bos 360, ¿vale? A ver, considero que esta noticia es importante, siempre lo digo, chavales. Entonces, por eso la subo, no es que sea ni mala ni buena, ¿vale? A ver. Estaba comprobando que tenía funcionamiento. Bueno, pues hoy os voy a traer una noticia sobre el headset de la X-Bos One, que no va a venir con micrófono, ¿vale? Os cuento esta noticia porque, por ejemplo, la PS4 va a venir con uno mono, no es estéreo, que va con un cablecito así, ¿sabes? Y va aquí, tiene el micrófono y va a conectar el mando. Es una mierda, ¿vale? Ese micrófono también. Seguramente yo me compraré, tanto para la PS4 como para la One, me compraré uno de estos, porque este lo tengo hace dos años y me dura 8-10 horas este, ¿vale? Entonces, os voy a leer la noticia. Es una putada, la verdad, porque según ellos no ponen el micro porque está el Kinect, ¿sabes? O sea, es que nos quieren meter el Kinect hasta por el culo, hablando mal ya, ese aparato. Mira, yo solamente me voy a comprar la One cuando quiten el Kinect, no me lo vendan obligatorio, para empezar, porque yo no lo quiero. Yo lo he tenido en la Xbox 360 y no me gustó para nada. Yo personalmente, yo la One me la compraré cuando hagan una revisión, ¿vale? Cuando hagan una revisión de la consola, a lo mejor que no venga con el Kinect o lo que sea, pues yo no lo quiero, ese aparato. Y bueno, pues os voy a leer la noticia, chavales. Y aquí dice, Microsoft explica por qué no incluyen headsets con Xbox One. Microsoft ha explicado por qué no se incluirán los headsets dispositivos para solicitar la comunicación con otros jugadores a través de Internet. En la caja de la Xbox One. Sino que se venderá de manera independiente. A través de un comunicado oficial, ha señalado que, gracias al nuevo sensor de Kinect, será posible transmitir voz con gran calidad. Tanto a través de partidas online, como si apostamos por conversaciones vía Skype. O sea, que ya sabéis por qué no lo han metido, ¿no? Por el Skype. O sea, que nos quieren meter... Ya tengo Skype en PC. ¿Para qué lo quiero en la consola también? O sea, es que... Además, el micro, seguramente, el del Kinect, será como le pasa a la webcam, donde os estoy hablando ahora. Que te pondrás a hablar y habrá una sensibilidad que, o sea, si se tira alguien un pedo en casa, se va a enterar toda la finca, ¿sabes? O sea, o lo que... A ver si me entendéis. El Kinect es como yo estoy aquí ahora. Si ponen el micro así. Entonces yo, personalmente, cuando tenga la guan, me compraré uno de oreja y fuera. ¿Vale? Bueno, sigo. Microsoft ofrecerá variedad a los que quieran un headset. Y de hecho, ya se ha presentado el oficial para la consola. Tendrá sonido mono, micrófono direccional, control de volumen y botón de silencio. Aunque no se ha revelado su precio. Vale. 60 pavos fijo, 50. Porque yo recuerdo que este me lo compré yo y valía 40 o 50 pavos, ¿ya? O sea, este. A ver, si lo miras bien, es caro. Pero esta dura mucho y es súper cómodo. Mirad, esto lo tiene de goma, ¿sabes? Entonces, a ver, está un poco justificado su precio, ¿vale? Pero bueno, solamente a esto, chavales. Que sepáis que si compráis la One, que no va a veniros con el micrófono, ¿vale? A ver, un momento que mire la noticia otra vez. Eso. Ahí os voy a poner abajo. Abajo, en la descripción voy a poner el link de la noticia. Que hay una foto donde salen los cascos, ¿vale? Bueno, los cascos llevan un pedazo de aparato, ¿vale? Llevan un pedazo de cacharro como... Bueno, que llevan... La pieza esa que lleva los primeros cascos de la Xbox. No la toma Jack, no. Tenía un pedazo de cacharrosito gordo que aparece ahí en la foto. ¿Vale, chicos? Pues nada, esta ha sido una noticia más de hoy. Espero que os haya gustado, que... Bueno, ya sabéis, ya tenéis un poquito más de información, ¿vale? Para el canal. Un saludito. Bueno, quiero dar un poco las gracias a esos más de 200 suscriptores, chicos. Gracias a todos ya. Y bueno, el especial lo haré para los 300, ya lo dije. Para no tener cada 100 un especial. Para hacerlo un poco más épico, ¿vale? Pues lo dicho, chavales. Gracias a todos por estar ahí, por seguirme. Un saludito. Bye, Johnny Boss. Y hasta luego. Hasta luego, chicos.